¿Qué onda? Amigos adictos al vuelo, yo soy Ignacio y el día de hoy les traigo un review un tanto diferente ya que voy a hacer mi primer review de carro de control remoto y en este caso les traigo el WL Toys 144.001 Si no te quieres aventar todo el review, al final del día me compraría o no me compraría este producto la verdad es que sí, este carro con un costo de sólo 95 dólares tiene un montón de cosas que no me esperaría ver en este precio no sólo llega a 40 kilómetros por hora con la batería incluida y tiene un montón de componentes de metal también tiene un montón de cosas que puedes ajustar lo cual te va a ayudar a aprender bastante en este hobby ya que puedes cambiar cosas como el camber, tow, la precarga de tu suspensión geometrías de Ackerman, etc, etc como siempre en la descripción van a poder encontrar un link donde pueden comprar este carrito si llegan a comprar por ahí van a ayudar a que este canal pueda seguir haciendo más videos y reviews como este ahora brinquemos algunas de las características este carrito es del tipo buggy y está hecho en una escala de 1 a 14 lo cual está bastante decente como mencioné puede alcanzar hasta 40 kilómetros por hora con la batería incluida de 1500 miliamperes hora de dos celdas y si lo subes a tres celdas puede alcanzar hasta 60 kilómetros por hora esto lo hace con un motor del tamaño 550 y es un motor brushed que es un lugar donde hicieron como que un compromiso pero eso ayuda a que el resto de los componentes sean bastante buenos más o menos te da unos 7 minutos manejando a tope si quieres que dure más tiempo le puedes agregar una batería más grande cabe mencionar que es 4x4 y no solamente es un 4x4 sino que también tiene su diferencial frontal y trasero lo cual hace que tome mejor las curvas en cuanto al mando utiliza 4 baterías AA y te va a dar más o menos una distancia de unos 100 metros ya viene preenlazado con tu carro así que solo es cuestión de ponerle baterías cargar el carro y puedes salir a manejar generalmente en esta sección antes de cambiar la cámara y mostrarles más a detalle todo me gusta decir algunas cosas de las que no me gustaron y realmente lo único que he encontrado hasta el momento fue en el mando esta perilla o este volante no venía muy bien ajustado entonces tenía algo de histéresis o de juego así que solo agarré un pedazo de cinta de aislar lo metí ahí y ahora sí funciona al 100 dicho eso brinquemos a ver más a detalle este auto adentro de la caja vas a recibir tu mando esta herramienta que la verdad no sirve para nada porque es de plástico el cargador de tus baterías una batería de dos celdas y 1500 mAh y obviamente también vas a recibir tu carrito así que vamos a echarle un vistazo por adentro tenemos estos dos clips que tenemos que quitar y después quitamos la carcasa aquí adentro podemos ver el motor de 550 acá abajo podemos ver un servomotor que controla el ángulo de nuestras llantas frontales tenemos nuestro receptor con el esc que para prender el carro hay que conectar la batería y luego le picamos este botón para que se prenda también tenemos nuestra batería un strap para sostenerla y en caso de que quieras utilizar una batería más grande este pedazo de plástico que se alcanza a ver aquí lo puedes desatornillar y lo pones en estos dos agujeros para que quepa una batería más grande como mencioné se puede configurar y tunear un montón de cosas en este carrito por ejemplo estos cilindros que son para nuestra suspensión y por cierto son de aceite se les puede cambiar la tensión inicial girando aquí lo cual va a cambiar la altura de nuestro carro cuando lo sientes o también puedes cambiar la manera en que está montado para que se suavice o se haga más rígida la suspensión así que puedes cambiar aquí este punto y tres puntos acá arriba también se pueden cambiar estas uniones como pueden ver tienen un agujerito con el cual puedes girarlo y con eso puedes hacer esta conexión más grande o más corta para cambiar el camber o la comba de tus llantas lo cual te puede dar más grip o menos grip cuando das la vuelta o por ejemplo con estos links de aquí atrás puedes cambiar el toe para hacer que tus llantas estén más abiertas o estén más cerradas y esto cambia también la manera en que tomas las curvas cuando entras o cuando sales aparte de eso también se les puede cambiar algunas cosas de la geometría en general por ejemplo aquí en el camber o la comba puedes seleccionar de estas dos posiciones para que tenga un movimiento más recto hacia arriba o se gire un poco más dependiendo de tu pista o tus preferencias por otro lado algo que me impresionó mucho también en un carro que solo cuesta 95 dólares es que tiene este pequeño mecanismo de aquí para que si llegas a chocar tiene como un resorte que va a absorber el impacto y con eso no vas a estar rompiendo servomotores a cada rato ya que estamos aquí ahí se alcanza a ver un eje este es un eje que conecta la parte frontal y trasera para que sea un carrito 4x4 y como ya mencioné también tiene diferencial entonces en la parte de enfrente puedes ver cómo funciona y si nos vamos a la parte de atrás también lo cual al final del día te va a dar mayor tracción en las vueltas como mencioné también al principio del vídeo tiene bastantes partes metálicas y de aluminio todas estas conexiones son metálicas tus resortes van a ser de aluminio tiene una placa aquí abajo que va a recibir bastante bien los impactos y también obviamente donde se montan los resortes también parece ser de aluminio por lo que vas a tener un chasis bastante resistente a los golpes en cuanto al control la verdad es que es un control bastante estándar tiene aquí su botón de encendido su pequeña rueda para dar vueltas acá tienes dos opciones una es el trim por si tus ruedas delanteras no están bien alineadas y empieza a dar como que una curva hacia el lado izquierdo o derecho pues aquí lo puedes ajustar para asegurarte que vaya recto también puedes encontrar la velocidad máxima a la cual puedes llegar entonces ahí está en la posición máxima pero por ejemplo si estás en una pista muy cortita o se lo prestaste a alguien que nunca ha manejado un carro de control remoto pues puedes bajarle la velocidad máxima para que no vaya a haber problemas o tener digamos mayor resolución de tu acelerador algo padre que me gustó del mando fue el gatillo porque ya tiene esta forma digamos más moderna en la cual tú metes tu dedo y no importa la posición de tu dedo siempre tienes contacto y con ello no tienes juego y tienes menor histéresis lo cual te va a dar mayor control de tu carro y hablando un poco de esto obviamente tienes movimiento hacia adelante movimiento hacia atrás y también tienes freno entonces si tú vas muy rápido y quieres frenar puedes mover este gatillo hacia adelante y va a activar el freno obviamente si no activas el freno pues también se va a frenar pero le va a tomar mucho más tiempo el cargador que viene solo es para baterías de dos celdas entonces si vas a usar baterías de tres celdas o algo por el estilo vas a necesitar cambiar este cargador lo bueno es que es de carga balanceada entonces esto va a cuidar tus baterías y pues reduce el riesgo de alguna explosión o fuego bueno eso sería todo por hoy de nuevo les recuerdo que si quieren comprar este auto lo hagan por medio de mis links para poder hacer más videos como este si les gustó este video por favor denle like compartan con sus amigos suscríbanse si tienen todas sus sugerencias déjenlo en la sección de los comentarios y como siempre hasta luego y huelen seguro y huelen seguro